Le vengo a explicar sobre el circuito en serie. El generador es una máquina eléctrica que transforma energía mecánica en energía eléctrica. El hilo conductor es un hilo especialmente hecho con fibras de acero inoxidable. El interruptor se utiliza cuando queremos que uno de los componentes afecte el comportamiento de los demás componentes. Los receptores están instalados una a continuación de otra en la línea eléctrica de tal manera que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que atraviesa el último. Muchas gracias por su atención.